Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. Desde hace mucho tiempo, la justicia dominicana estaba en pañales. La gente hacía y hacía, y la justicia no llegaba para castigar a los que han cometido errores contra el erario público. Se veía que la justicia solamente llegaba para los ladrones de poca monta. El que se robaba un gallo, una chinola o una libra de yuca. Y aquello de cuello blanco, la justicia no le llegaba. En los últimos días, parece que ha venido un despertar. Y la justicia le ha tocado aquello que se consideraba intocable. Qué bueno que la justicia sea para todos. Se ha hecho un aparataje para allanar y llevar a la justicia eso que se creían por encima de la ley. Qué bien que pase eso. Lo único que debe hacerse con el debido proceso de ley, aunque para los pobres eso no existe, pero debe aplicarse la ley para que después no digan qué persecución política. El pueblo está esperando que de comprobarse lo que se le acusa, se le devuelva lo robado al Estado Dominicano. Porque es lamentable que el gobierno tenga que estar cogiendo préstamo para cubrir las necesidades de los hospitales, de la educación, de los servicios, y este dinero se quede en manos de dos o tres. Lo que lamento es que viendo las informaciones que han salido, todo parece un esquema diseñado por la misma gente, la misma familia involucrada, los mismos problemas, la cual debe desaparecer del escenario político esa mala práctica. Ahora, si se hace un ejemplo claro con esta gente, el que está sabrá que llevará la misma consecuencia. Porque no podemos dejar que el mismo tinglado se repartan la obra, le hagan adenda, le hagan de todo sin ningún tipo de consecuencia. Si antes se criticaba todo lo que estaba pasando, ahora parece ser que estamos montados en el mismo caballo. Necesitamos transparentar la justicia y que todo el que sea culpable tenga que pagar. Hágalo con el debido proceso para que después no se alegue que se está persiguiendo políticamente. Hay una situación de incripación en el pueblo dominicano, donde ha llegado a los que están presos, se han levantado a protestar, haciendo un desorden que nunca se había visto en el Palacio de Justicia y desafiando la autoridad del Estado. La policía debe garantizar la protección de esta gente y la protección de los sitios públicos y la propiedad privada. Si hay este acontecimiento, donde esta gente están en prisión, se debe acercar a todos los alrededores del Palacio de Justicia para que la cosa se pueda llevar sin ningún problema. Señores y señores, lo que ha pasado aquí en Dominicana es importante porque se demuestra que la complicidad no va a ser posible para todos. Se debe tener régimen de consecuencias en la República Dominicana.